Bueno, Emiliano, ¿nos podés contar de qué se trata este grupo de cambio rural que está uniendo a grupos de productores y prestadores turísticos, o que son ambas cosas, ¿no? Contanos. Es correcto. Es un grupo de 8 barra 9 emprendedores, emprendedoras, que prestan servicios del turismo rural, también tienen producción. En general son, yo creería que son una muestra muy representativa de las actividades turísticas, digamos, ¿no?, en el ámbito de la ruralidad que se pueden desarrollar acá en el Paraje de los Cipresos, en Trevely. Tenés desde la distancia de aves, creches, días de lingües, cesta de popiva, un lodge de pesca, viñedos, con vivir. Tenemos una bajada de embarcaciones, cabalgata, gastronomía local, artesanía. Ahí seguramente me estoy olvidando de algo, pero creo que condensa una gran, gran parte de las actividades que se pueden llevar adelante acá en los Cipresos. Bien. A partir de ahí, digamos, ustedes detectan esta circunstancia, este escenario y forman el grupo o empieza a haber como una reunión de gente que se dedica a la misma actividad y piden, digamos, de algún modo asistencia para que se conforme el Grupo de Cambio Rural. Es un poco y un poco. Nosotros empezamos con una convocatoria abierta a toda la comunidad, acá en el INTA de Trevely, donde contamos de qué se trata el programa. Justamente este año el programa está cumpliendo 30 años. Ajá, sí. Digamos, lo contamos con muchas ganas también, si es cierto. Y, bueno, después la convocatoria fue bastante amplia. Hubo, digamos, productores de ganaderos, productores de alimentos, elaboradores, prestadores de servicios de turismo rural. Fue, la verdad, que la convocatoria muy, muy abierta, fue muy, muy concurrida. Y a partir de esa primera convocatoria fuimos organizando ya a partir de solicitudes y de requerimientos en el territorio, reuniones más puntuales, más particulares. Y la de los cipreses con estas personas es por ahí la que avanzó un poco más rápido. Pero en general estamos en contacto con todos los parajes, digamos, en ambas comarcas. Ajá. Yo, particularmente, por ahí me desarrollo más en esta zona de Tredevi, del Sur. Pero, bueno, somos un equipo de personas que trabajamos junto al INTA en todo el país y con mucha presencia en ambas comarcas, en el Tredevi y en la comarca Tredevi. Quería consultar, tengo en principio de forma, digamos, cuántas personas, productores, productoras o prestadores, integran este grupo. En este grupo son nueve. Es, como te decía, un grupo bastante diverso. Todos presentan en sus emprendimientos características muy puntuales, muy diferenciales, entre el mismo, entre ellos. Lo que nos da a nosotros la posibilidad de, ¿cómo decirlo? El programa, lo que va a hacer con ellos es llevar adelante planes de mejoras individuales para ellos, pero también un plan de trabajo grupal. Y me parece que ahí va a estar la fortaleza de la metodología del laburo en el grupo, justamente porque ellos se conocen, son vecinos, digamos, forman parte de la misma comunidad. Y al presentar, entre ellos, también servicios tan distintos, la complementariedad que hay entre ellos es gigante. Así que, un poco viene así. Emiliano, estamos hablando con el ingeniero Emiliano Pérez Carabelo, es agente de proyecto de un grupo de agroturismo, Los Cipreses, de cambio rural. Una cuestión también técnica, ¿no? ¿Cuál es el rol tuyo como agente de proyecto? Y el de la licenciada Florencia Andolfatti, que está como, entiendo, como promotora asesora, ¿no? Correcto, sí. Bueno, Florencia, el rol de Florencia es ayudarlos a escribir y a interpretar en clave del turismo rural sus necesidades puntuales, sus necesidades grupales, y ejecutarlas en un proyecto que es muy interesante, porque es mediano plazo. Estamos hablando de 42 meses, tres años y medio de trabajo, con lo cual se pueden lograr muchas cosas y con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha consistencia. Mi rol puntualmente es tratar de conducir o tratar de ayudar a Florencia y a todo el grupo a, digamos, que puedan abordar esas necesidades de la mejor manera, articulando con todas las herramientas, digamos, de las instituciones en quesito técnicas, tanto del INTA, CIEFAP, CONCET, las universidades nacionales. Y bueno, nada, creo que es para ahora mismo, sin ir más lejos, ayer nos reunimos con el intendente de la CAE Trevelling, porque ellos lo eligieron, digamos, como padrino, les gustaría que la intendencia, que la municipalidad los apadrine, digamos, así que bueno, estuvimos ahí reunidos, cambiando ideas, desde luego toda la parte documental, donde cuenta la historia de un poco del grupo, de qué se trata el programa, y nada, estamos muy contentos porque es muy probable que contemos con ese padrinazgo, que para nosotros, para ellos, digamos, es muy, muy importante. Claro. Bueno, Emiliano, nosotros, conforme vayan avanzando, estaremos hablando contigo, sobre todo para conocer aspectos de la evolución, que muestre el grupo, y para eso, nuevamente, estaremos tratando de ponerte al aire, si no es a vos, algún integrante del grupo, para poder seguir, ¿no?, con la temática, sin que se pierdan en esta única nota. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Raúl, es una magnífica idea, sería genial que más adelante, cuando el programa ya esté un poco más avanzado, puedan rescatar los testimonios de los participantes, eso es fundamental, incluso que puedas hablar con Florencia, ella te va a saber explicar mejor en términos, digamos, del turismo, digamos, en ese idioma, los avances y los alcances de los proyectos, digamos, de las ideas que ellos quieren llevar adelante. Así que, desde ya, mil gracias por llamar, y seguimos en contacto. Muy bien, te agradezco, Emiliano, muchas gracias. Gracias a vos.